Música Dime como quitar tu sangre de mi sangre Dime como quitar de mi boca tus besos Dime como quitar de mi cuerpo tus miradas que me desnudan completo Dime como olvidar las noches enteras de amor Dime como quitar de mis manos tu ardiente pasión Dime como vivir sin tu amor Si te alejas y dejas morir mi corazón Dime, 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 dime como te olvido Dime, dime como vivir sin tu calor Porque sin tu amor me muero de dolor Dime, 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 dime como te olvido Dime, dime como vivir sin tu calor Porque sin tu amor solo estoy, solo estoy Dime, 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 dime como te olvido Dime, dime como vivir sin tu calor Porque sin tu amor mi corazón morirá Dime, 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 dime como vivir sin tu calor Dime, 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 dime como vivir sin tu calor Dime, 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 dime como vivir sin tu calor Porque sin tu amor mi corazón morirá Dime, 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 dime como vivir sin tu calor Dime, dime, dime como vivir sin tu calor Dime, dime, dime como vivir sin tu calor